¡Suscríbete al canal! 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 23 de julio la gente tiene muchas ganas de ver violencia en las calles hablábamos el otro día de que de alguna manera reconforta como espectador ver una serie donde hay gente que lo está pasando peor que tú y si se pegan pues a lo mejor es una historia de venganza es muy bestia a ti te pareció muy bestia una vez acabaste es muy bestia la estás rodando y no lo ves bueno y rodándolo también yo tuve secuencias que me wow pero como podemos porque claro es que es inevitable hay momentos muy humillantes hacia otros personajes y casi todos los ejecuto yo y había escenas que yo terminaba hecho polvo ya veréis en la segunda temporada hay alguna escena y me paso humillando a la gente todo el rato entonces había momentos en los que tuve una que terminaba y yo no podía parar de llorar y yo tenía que estar como Romeo en la escena meándome la risa y feliz pero bueno yo digo que es una serie para verla de pie para verla de pie me gusta esa reflexión yo la vi de pie por lo menos yo es como de no, no, no sí, sí, es brutal está muy bien hecha es una serie que también habla del empoderamiento femenino a pesar de que se han dicho cosas yo también tengo que leer todas las voces sí, sí, sí o sea que se excusen todas las voces por ejemplo el país dijo que el empoderamiento era un poco coartada para mostrar machismo y violencia pero también hay otras voces que dicen bueno, al final hay que enseñar la cara de la prostitución para señalarla también y el trato que se le da a las mujeres para que esto cambie mira, ¿sabes lo que pasa? que yo creo que lo que hacemos es ficción y no nos podemos olvidar aquí no estamos para educar a nadie y la gente y la gente se obsesiona en que todos seamos en nuestro arte o en nuestro trabajo que la cultura o la ficción siempre políticamente correctos si intentáramos siempre agradar a todos los sectores a todos los colectivos no podríamos contar ni una puta tragedia griega porque entonces ¿dónde está? ¿quién se equivoca? ¿quién está ejerciendo la aberración para poder contar y de alguna forma crear toda la trama y todo el drama yo creo que si por supuesto toda la serie está cargada de un montón de cosas que lo hacen llamativo que es el vestuario el color el cómic y también el que las llevan a un lugar a un infierno muy grande que hace que ellas tú estás como espectador deseando que se venguen si no pasan por ahí ¿qué coño? un poco de Spruf de Tarantino Tarantino es mucho más bestia no se les pone pero ahora es como una especie de cosa que se lleva de intentar ser todos políticamente correctos siempre vas a estar ofendiendo a un colectivo cuando es ficción no siempre todo esto se hace para necesariamente tener que educar por supuesto yo creo que tú aceptarías cualquier tipo de personaje por eso por las aristas y tal a lo mejor rechazarías algo por el contexto total de la obra o sea imagínate lees el contexto yo rechazaría algo quizá que no creyera además mira nos ha pasado a todos en la vida que para trabajar en este país hemos tenido que dignificar cosas que quizá no nos gustaban mucho pero encontrábamos la fórmula de sacarle los puntos y crear tu personaje o hacerlo pero quizá no haría algo que me doliera especialmente igual como actor podría defender muchas cosas pero por ejemplo como creador quizá no defendería nunca algo en lo que no creo por ejemplo en la música como tú con el jefe y calor no hablarías de algo que en lo que no crees o no te importa un pimiento pero como actor al final cada uno tiene que hablar de su discurso claro una cosa es mi discurso como artista y otra cosa es como actor lo que te toca y si te apetece o no hacerlo por quien lo dirige por qué historia se cuenta qué compañeros hay y dónde todo ese tipo de cosas pero creo que los personajes y son interesantes da igual que sean pachas rojos santas putas precisamente es lo que estamos acostumbrados es una tortuga y tu especialidad es además que tú lo dices hacer con tu arte o sea que es soquear a la gente hombre creo que el artista lo que tiene la obligación bueno decir la obligación pero lo que más nos pone los pezones como escarpias es conmover de alguna forma no tú lo entiendes perfectamente lo entiendes perfectamente dale unos aplausos cuando los caros que tengo aquí sonidos como tenemos el plato vacío tengo unos soniditos gracias gracias hay algunos que no se pueden usar por ejemplo yo que sé bueno el váter si no lo hemos usado hostia pero ahí se ha mezclado como uno con una bomba como si fueras una mierda eso cuando moriste es una mierda no es la versión premium del todo pero es una mezcla entonces puede usar una explosión y un váter eso es una cagada como un tonete es una cagada como una bomba a ver más cosas porque la reunión de guillón ha sido un poco un entramado descifrando a Sier porque tienes un montón de proyectos vamos a hablar de los que están por venir de los que ya has hecho érase una vez pero ya no lo acabo de terminar ahora esto es una serie musical ¿no? sí es musical no sabemos mucho mejor porque así nos cuentan mira mira con Sebastián yatra haciendo gilipolleces todo el día ala que bien has pegado que bien pego que bien pegas uy ¿te doy una? no sí a ver en este programa la violencia pactada se nos da muy bien si tú me das por este lado yo hago la payasada de la palmada y me caigo para allá si en algún momento lo necesitas lo hacemos en otro día Oscar Casas me dio una galleta cuando te lo hayas ganado te doy vale ¿qué papel haces aquí? villano aquí vuelvo a hacer de malo ¿también? últimamente me pasa de ven cara de psicópata pero yo soy muy pava luego por dentro si eres un cachotada verdad que se me ve verdad pero tienes esa presencia pero es súper bonito hacer de villano ya me gustaría a mí sí, sí mola, mola este es un villano un poquito más de cuento bueno precisamente es que es un cuento mira esta la fiesta mira que postulita más buena tengo ¿has visto? ostras para entrar a vivir ¿son tuyas las piernas? sí para entrar a vivir para entrar a vivir y alguien no sé si el fotógrafo o el programa la ha cortado justamente por o sea como tapándolo menos mal madre mía bueno ya puedes pasar de foto que la gente ¿y esto cuando se estrena? ¿cuándo se estrena esto? esto no tengo ni idea tío la acabamos de terminar ahora mismo me la apunto y aquí ha dado mira Rosy que maravillosa mira Rosy que fantástica Rosy es fantástica hay más proyectos una película Teresa sí aquí para variar así era hace de inquisidor villano también una peli Teresa bueno esto ya es otro universo tengo que decir que esto ya son palabras mayores porque esto es la lengua en pedazos de Juan Mayorga llevado al cine y que si todo sale bien bueno y que lo va a dirigir Paula Ortiz y somos Blanca Portillo y yo y somos los dos mano a mano con un universo que digamos que es el mundo de Santa Teresa y cuando se levaba y de lo que se comía yo lo quiero reducir así pero no es un poco reductivo lo que he dicho Santa Teresa de Jesús fundó un convento en mi pueblo en Villanueva de la Jara el decimotercer convento que fundó le dice a mi pueblo estoy viviendo allí en mi pueblo sí eh sí te lo digo como dato pues si lo quieres integrar para el personaje ¿cómo es tu pueblo? Villanueva de la Jara Cuenca y ahí se comió los tripis ella yo eso sí que no voy a entrar ahí si no luego en mi pueblo me acabo de ser esa y es muy venerada no, no me extraña ¿qué pasa? ¿qué pasa? y yo no yo ahí hago el como el inquisidor que no se sabe muy bien si ella lo está imaginando una especie como de juez que aparece en su vida para es un texto alucinantemente escrito imagínate Juan Mayorga es una locura y por ponerle como a prueba hasta dónde va su fe y si realmente todo lo que está haciendo es por devoción o por simple ego entonces es muy interesante porque se puede trasladar a todo el texto es una locura no es una pasada que guay tuvimos una primera lectura y fue de salir flotando todos ¿tenemos fecha para la película? no, no tenemos fecha se supone que se iba a rodar este año pero como estamos en la situación en que estamos todo va cambiando pero bueno seguro que se hace eso sí pero no sé cuándo bueno pues en este programa no tenemos héroes ni villanos pero tenemos a nuestra colaboradora Paula Púa hola hola Paula ala que guay mira ruido paraíso mi proyecto en solitario ¿ah sí? ¿quién la ha puesto? tú tú hace un rato ha sido yo la has elegido hace un rato pero la he elegido porque me encanta no porque sea mía ya ya lo sé ya bueno no soy tú Aníbal pero se acerca el fin de temporada ¿qué tal has sido? por cierto yo te he visto el plumero pichón estás flipando ¿verdad? pues así todos los días yo no lo vivo con bastodón no te preocupes y voy mira saltó la aleatoria y he dicho yo antes claro la ha puesto tú yo ni enterar la única que no tiene un grupito voy a montar yo un grupo sola os vais a cagar porque es el claro se acerca el fin de la temporada no sé tú yo estoy buscando curro ya así que por si acaso he traído un concurso otra vez porque igual este verano pues Jordi Hurtado tiene que hacerse un peeling y los tres meses que le dure pues busca sustituto entras tú entro yo puedo entrar yo de aquí a la dos o en la uno en la dos en la cultural pues de aquí a la dos hay un paso vamos y he traído el concurso que se llama más pequeño o más grande que un mastodonte tabecera vale 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 claro esto es esto es el mastodonte porque así tiene un grupo que se llama mastodonte no ha sido casualidad que va primera pregunta más pequeño o más grande que un mastodonte Fernando Romay más pequeño hombre a ver yo estoy corazón de tamaño de tamaño más pequeño de corazón no de tamaño de corazón es más grande de corazón es Romay claro claro el mastodonte era muy grande pues es más grande el mastodonte pero por menos de un metro de altura oye está bastante bien logra está hecho está muy bien hecho si hubieses quitado el fotocall de Romay hubiera sido una pasada pero mira para empezar no está mal que cutre me encanta a ver pero es más alto más de tamaño pero el mastodonte es que envergadura y todo vamos no solo un metro bueno pero de altura mira Romay casi le puede acariciar la cabeza como si fuera un gatete ¿no? el mastodonte así en plan una tripita era el mastodonte siguiente pregunta más pequeño o más grande que un mastodonte el Tesla Cybertruck de Elon Musk ¿qué cojones es esto? es un coche muy raro y muy futurista estos son esos que tienen las ruedacas gigantes la primera vez que yo veo esto tío que miedo me da yo voy a decir que es más grande por decir por decir venga yo también porque como van casi siempre a más pues a ver en longitud o sea en masa es más grande el mamut este vuestro pero en longitud es un empate porque el mastodonte era 6 metros y este son 5,8 de largo joder o sea que telita Elon Musk ¿y esto cuando sale? pues no lo sé pero es que me encanta Elon Musk porque además es el único que está tan loco como para clorar un mastodonte y que lo comparemos a tiempo real hoy no sabemos cuando sale nada no sabemos cuando será la película no sabemos cuando ya no sabemos nada no os preocupéis que a mí cuando me escriba mi amigo Elon Elon os escribo Elon que guay que más tiene abro Elon última que es más grande un mastodonte o el ego de Aníbal yo creo que un mastodonte yo no sé no le conozco mucho pero yo creo que tienes el ego bien colocado el ego de Aníbal mide exactamente como tres mastodontes en serio y eso quién lo dice tú yo sí experta en mastodonte muchas gracias es que de verdad yo no entiendo nada encima que yo te estoy cediendo aquí parte de mi tiempo porque hay muchos amigos y familiares que me están viendo y están deseando que siga hablando yo y te he cedido el tiempo dices eso del ego eso es porque has puesto el temita tuyo y han dicho mira que ego mira que ego todo esto es ego sí todo lo que estás diciendo ahora mismo se llama ego así que tampoco vas a dejarme hacerle las preguntas supongo así nos van a tener vas a dejar que le haga yo mis preguntitas ¿qué tienes ahí? una preguntita ¿te gusta? ¡ala qué bonita! ¿te gusta? ¡ala tiene mi cara! ¿te gusta? ¡Busca Aníbal! ¡Busca! ¡Busca a ti mismo Aníbal! por fin ¡Ahora es mío! así es sé que tengo que correr déjale déjale porque está que estoy en los sueños claro ahora ponte a hacer preguntas en serio este programa es una movida esta pregunta no es muy quiero decir aquí tengo que trabajaste en un sex shop durante un tiempo tú sabrías venderme un satisfier yo tengo ya un satisfier tú sabrías venderme un segundo sabrías hacer que necesitara un segundo satisfier hombre no lo sé la verdad es que no sé muy bien cuáles son las lo que hace un satisfier pero solamente viendo el tamaño viendo ese agujerito imaginando tener lo que tú tienes yo me encantaría tenerlo durante un momento lo que tú tienes para sentir eso succionándome con esa vibración pero es verdad que me hago uno nuevo con más velocidades que yo creo que a mí no le hace falta a nadie igual te absorbe entera claro tío yo creo que como un aspirador te absorbe entera como chumanji te vas metiendo sales en otro plano sales por el culo de otra persona en otro lado no si yo ocurre un sex shop con 18 años y era virgen y tío tenía que vender las cosas y sabías aconsejar lo que se vendía entonces no tiene nada que ver con lo que se vende ahora era más básico bueno había de todo bueno se vendía popper y todo en esa época legalmente en los sex shop en esa época vino código 1 y todo porque justo ese año se prohibió pero sí fue como terapia de choque era virgen y de repente me meten a vender en un sex shop que fue el primer curro que hice pero bueno me nutrió y ahora claro te nutrió en plan me hice más cuajo se dilató se dilató tu carrera se dilató tu carrera con el popper y dije bueno pues venga romper a follar a partir de ahora ya no tienes salida tú tiraste por ejemplo de gente que conociste en aquella época ¿tiras de ellos para crear los personajes o vas por libre totalmente no conociste a nadie curioso hombre tiras de todo los que te encuentras había personajes había uno que estaba enamorado de una muñeca realística que se vendía que costaba una pasta y venía todos los días vivía con su madre tenía sus cincuenta y tantos años y todo el rato hablábamos media hora de la muñeca yo como iba a comisión pues yo le hablaba muy bien porque era acojonante la muñeca pero claro llegó un día que dije tío échate una novia o vete de casa a tu madre y ya está y ya que no te gastes el dinero en esto que encima tu madre va a estar revisándote la casa todo el rato vas a tenerla escondida en un cajón vas a estar esperando cuando salga tu madre para sacar la muñeca a hincharla para con la deshinchar es un cristo y al final le convencí para que se fuera de casa ay pues mira salvaste una vida bueno dos la de su madre y la suya oye has contado que lo pasaste fatal en su momento en la escuela de teatro ¿por qué? bueno yo eso ya lo tengo perdonado ¿sí? ¿te has hecho las paces? está está un poco no bueno es que yo creo que todas las escuelas de teatro cuando en algún momento yo viví una que era muy intensa me pilló muy joven y estuve cinco años y yo también me obsesionó mucho y viví muchas cosas pero pasado el tiempo yo ahora mismo lo único que tengo es nostalgia de ese momento porque a mí me enseñó lo que era el sentimiento de la comunidad de los compañeros lo que yo luego descubrí haciendo teatro las horas de ensayo el todos a una me emocionaba mucho y sí es cierto que luego lo que pasa que muchos profesores de teatro no todos pero en algunas escuelas no trabajan demasiado su único trabajo es dar clase y creo que para poder dar clase tienes que trabajar y conocer muy bien el oficio porque si no te quedas en una demagogia y en una cosa y creo que sí y al final porque todo cambia una vez que tú estás en dinámica en dinámica en dinámica y todos los estereotipos que supone que te enseñan que no tienes que hacer son precisamente los que tú aprendes a manejar con el tiempo pero ya le ha pasado el tiempo yo solamente puedo dar las gracias porque hicieron lo que pudieron y me vino muy bien ese tiempo herida cerrada cicatrizada si a mí me encanta cerrar círculos cerrar círculos y abrir culos eso es lo que más me gusta guau pues siguiente canción de cerrar círculos cabaret tu experiencia de cabaret fue muy bonita muchísima gente fíjate por aquella época que tú también saliste en UPA Dance en la serie UPA un paso adelante de la que no sé si habrás cerrado tampoco fue la mejor experiencia de tu vida pero está todo perdonado todo a mí se me olvida todo yo me cabreo mucho como una mona en el momento pero cabaret es muy fuerte que se te recuerde más en aquella época fíjate por haber hecho este personaje en una obra de teatro que en una serie de televisión que veía todo Dios sí y para mí eso es un triunfazo claro eso es un triunfo poca gente puede presumir de eso porque para mí se me conocía haciendo teatro que era realmente donde yo venía y lo que quería y encima con un personaje que yo lo había soñado desde pequeño yo crecí con mi madre poniéndome el vinilo de cabaret y yo me obsesionaba con Joel Grey y entendía muy bien el maestro de ceremonias y me dejaron hacer una versión del maestro de ceremonias bueno esto no es cabaret esto es Pandur Hamlet pues un aplauso pero bueno un aplauso a la realización del programa pero esta aquí no va a acabar realización bravo 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 pero ya te lo aclaro yo no te preocupes ha dicho tíos bailando me vale pero este es un parecido tíos en pelotas bailando cabaret ya está eso te iba a decir así eres que tú eres muy exquisito también también porque eso es cabaret bueno bueno oye has visto Halston la serie del diseñador de moda no la tengo por verla maravillosa y la actriz que hace de la Issa Minelli te va a encantar la tengo para verla te va a encantar ahí sí que hay poppers ahí sí que hay estudio 54 auge caída está todito en la serie esta sí el intérprete otra obra de teatro esta ya la hiciste sí voy enlazando un poquito con algo que tiene que ver ya luego con Mastodonte el intérprete es una cosa que hiciste tú no voy a decir que la hiciste para ganar dinero porque hacer teatro para ganar dinero no es como la definición exacta pero sí porque de repente estabas en un momento de tu vida donde no tenías curro y dijiste yo tengo que estar ocupado con algo mira se juntaron muchas cosas me dieron el max por la avería con la obra que hice con la portillo y fue como un momento brutal y me quedé sin curro pero sin curro dos años no tenía ni palmetro la maldición del premio sí sí existe esa maldición y yo llevaba muchos años que sentía que yo no estaba haciendo lo que realmente sabía hacer o lo que a mí me ardía dentro que era hacer música que era hacer mis canciones o cantar o interpretar la música en directo y no desde un lugar de musical o si a mí es que los estereotipos las categorías me tocan un poco las pelotas yo siempre estaba como buscando la identidad y dije mira tienes que atreverte ya a hacerlo necesitaba también hacer un poco como encontrar algo que fuera como un un realismo curarte también sí curarme un realismo psicomágico necesitaba como darle a mi infancia a mi niño un poco de sosiego porque era el motivo por el que yo quería ser artista porque me jodieron y de alguna forma ¿Jodieron un poco? Jodorowsky también Jodorowsky un poco y entonces entonces decidí intentar hacerlo con mucho temor porque digo le interesara a alguien esto y me di cuenta que al final mi historia era prácticamente la historia de casi todos que en algún momento ha sido ninguneado y de cómo transformar ese carbón en diamante y hacerlo y decidí hacerlo y hacer música sobre todo cantar canciones que eran las que me emocionaban y cantarlas como yo las quería cantar desde donde las quería cantar mezclando ese punto intermedio entre el teatro y la música y todo lo que yo sabía las herramientas pero para hacer un poco así yo lo necesitaba era un poco egoísta necesitaba hacer así porque creo que había que utilizarse de cobaya y me salió bien encontré la banda con la que estuve tocando mucho tiempo se llenaban los teatros a un montón de gente no solamente a mí le sirvió para cerrar también heridas y tuvo muchísimo éxito y me dio el cambio necesario para poder seguir trabajando incluso para que me salían mejores personajes como actor y para que tuviera el valor para poder dedicarme a la música a decir esto que maravilla de lo que se extrae que a veces de una mala noticia a una mala época a uno que tiene en su vida pues ¿qué es esto? llega el alcohol de una mala época llega el alcohol ojalá no, es un mensaje un mensaje en una botella un mensaje en un turulo ah, esto es en eco que es un pirata como no hay dos Los Felices 20 Los Felices 20 Bueno, claro no habéis visto lo que ha pasado bienvenidos de nuevo a Los Felices 20 durante la publicidad así ha abierto las piernas así como en la foto de antes ha hecho como una transfiguración y ha salido Enrico de dentro de él como en el principito ha sido flipante ha sido una pasada o sea es la primera vez que un grupo musical que es pena no haberlo grabado sale uno de otro como ha sido sí, así ha salido así ha salido soy pequeñito yo eso es lo que milagro si a mí que hubiera sido una persona más menuda no me hubiera llamar la atención si sale del culo de así pero pero nunca subestimes un ciencias humano con un vigardo como tú Enrico nunca subestimes tu capacidad ¿cómo se dice el napolitano vigardo? ¿Vigardo? ¿Puede ser en italiano? 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 Ha sido espectacular Me estoy de todo iba con la ropa ya Qué lástima que no se haya grabado pero Paula y yo lo hemos visto en nuestros ojos ha sido una transfiguración mastodóntica alucinante Mastodonte ¿Qué es Mastodonte? Bueno, empezó siendo un grupo un proyecto musical ¿Por qué Mastodonte? Porque es todo lo que nos pesa ¿Por qué no Mamut? Pues porque Mastodonte suena mejor que Mamut A mí, bueno, no sé No, 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 no porque los mastodontes tuvieron un final mucho más trágico y fueron como tenía algo de torpe eran, luego murieron todos por, ¿cómo era esto? Lo de los Byron ¿Cómo se llama la enfermedad de los románticos? ¿Tuberculosis? Pues hablando de tuberculosis tan grandes y tan, fíjate y tan vulnerables Hablando de tuberculosis tengo aquí el vinilo de la parte de, segunda parte del programa algo que he traído que creo que iba con Mastodonte y ahora voy a explicar por qué ¡Pumba! ¡El venado! Y diréis ¿Qué tiene que ver esto con Mastodonte? ¿Lo que me estás contando? Pues tiene que ver con que así sus pinitos cantándolos hizo en orquestas del venado de pueblo Entonces si había una canción estrella que no podía faltar en la verbena junto con el tiburón Sí, el tiburón también lo cantaba Era el venado ¿Qué no te esperabas sonando esto? El venado Lo iba a decir y fíjate no sabía ni quién la sacaba pero esto la he cantado mil veces en vergonas de verano Aquello lo hacía por la pastilla Hombre, claro con eso de pagar la escuela de teatro Tú ya estabas pensando en proyectos futuros Sí, sí y me di una tabla que te cae lo que pasa que me quedé afónico cantando mierdas y me prometí que no iba a volver a cantar mierdas para quedar más fónico ¿Cuál fue la última mierda que cantaste? ¿Cuál fue la última mierda que cantaste? Mierdas no pero me refiero ahí cantaba pues todas las que no me gustan pero bueno Y eran horas Y horas Y horas Y horas Que pasaba Que eran cuatro horas que bueno Esa ni tan mal porque con las antiguas boleros pasodobles Chiquilleras Había como había partes ¿No? Sí Pero la parte que era un poco más para que te vas mayor Desmontabas El paquito con latero Imagínate Todo Ay qué bonita El torito enamorado de la luna Pues todo De vuestro espectáculo se ha dicho una obra maestra imprescindible Enrico ¿Cómo gestiona esto tu ego? No tengo ego No te creo No te creas No me parece me parece maravilloso que la que sobre todo que el público lo disfrute y lo vea así ¿No te condiciona a la hora de decir uy qué presión ahora a ver cómo sigo trabajando No Te anima No El siguiente disco va a ser un la siguiente pantalla obviamente Y va a ser más Tenemos ganas Y por qué más todo donde empieza donde acaba el intérprete la obra de Asier ¿Qué relación hay que quiero yo unir esto? Pregunta de examen Porque Razona tu respuesta Sí Porque nos conocimos al principio del intérprete y ahí empezamos a todas las veces que nos veíamos para el montaje de sonido yo empezaba a tocar y Asier empezaba a cantar y salían siempre improvisaciones increíbles Luego nos fuimos conociendo y dijimos tenemos tantos gustos en común y tenemos que hacer algo Esto no puede Y ocurrió Y ocurrió Y ocurrió Y concebís vuestros directos como rituales colectivos ¿No? Por esta definición todos nos o sea nos acordamos de las raves Sí Es un poco esa sensación ¿No? Sí De colectivo Lo que pasa es que también está muy cargada de todos yo pienso que de todos los conciertos que nos han marcado y de los títulos conceptuales que nos han marcado en nuestra vida de Bowie de Prince de Madonna de todos los donde hay show dentro del rock and roll y donde está todo el performance y donde puedes juntar desde la estética al discurso también y que hay un concepto de eso nos flipa y también hacerlo pero bueno tú me lo has contado antes con el objeto de calor que teníais que teníais antes de la pandemia una unión con el público constante y que al final es una si no ocurre eso y muy físico no termináis copulando ahí entonces Se pierde parte es como una misa o sea que Es una misa Es un ritual Es un ritual y si quitas parte del ritual pues no es lo mismo No es lo mismo Para eso te quedas en tu casa viendo la tele Yo lo veo más como la comunión algo más lisérgico litúrgico Litúrgico Litúrgicamente lisérgico La liturgia Ahí está Ay tengo aquí unas definiciones pero me gustaría mucho que me pusierais la canción estrella del programa que no he dicho antes la reunión de guión para ahora meteros prisa La de Enya Orinoco Flow Porque las definiciones son intensas y molan Fuck you me ha dicho el director Lo ha dicho tan fuerte que lo he escuchado yo también Bueno, no te preocupes me la ponéis en pospo Eso sí se puede negociar ¿Vale? Mira qué rápido Muchas gracias Enrico Así te define como su orgasmatrón emocional y su mamporrero musical Buenas noches hasta aquí los Felices 20 Mamporrero musical Pero esto cómo puede ser Evidentemente se queda satisfecho con lo que le propongo Con lo que le voy a proponer Tenemos muchos gustos en común y lo que a mí me gusta mucho es provocarle Y extraerle, ¿no? Por lo de Mamporrero Por eso Ponerme la dura Me gusta poner las dudas también Sí ¿Y esto por qué? ¿Por qué lo has dicho? Un pesado Un pesado Pero sobre todo yo me pongo las pilas y me gusta sorprenderle Entonces preparar algo que él lo escuche y diga ¡Wow! Y reaccione y con lo que él reacciona Pues... Ya me lleva conociendo y ya se hace una idea de lo que me va a emocionar y lo consigue todo el rato Yo le admiro Vamos, yo flipo Flipo con lo que hace y con cómo es y todo Porque luego me he encontrado sinceramente mucho músico pesado Con todo, mi amor Lo digo Pero hablando de egos Más que egos de como... Sí O el típico músico virtuoso Que es solo caballo rey Pero no sabes traer Claro O paisajes emocionales o cosas Hay otros lenguajes Y este lo entiende todo Es una barbaridad ¿Y cómo trabajáis? ¿Quién hace la letra? ¿Quién hace la melodía? ¿Cómo lo hacéis? En el primer disco ha habido muchas letras donde él ya tenía muchos apuntes Había hasta canciones que estaban ya completas prácticamente Solo necesitaban arreglos Pero, digamos la mayoría de los temas ha sido yo poner empezar con una base y él empezar a entropiciar Ahora ya yo me meto en los arreglos y se meten las letras y las melodías cantadas al principio no pero y además que es que funcionaba mucho más cuando eran así cuando él metía mano y al revés Bueno, vamos a hablar ahora de premios de premios porque la obra de teatro porque claro yo ya no sé si No, no es obra No, no es una obra Es un concierto Es un concierto Como se dijera en Aboui que el Sigistard era una obra de teatro Perdón, perdón Claro, no Es lo que yo he dicho en guión todo el rato Muy bien Todo el rato Y me está diciendo No, tú dices que no lo voy a decir Y me ha dicho pues estilo No, lo que pasa que hay un viaje y un argumento de encriptado Una transfiguración Hay una transfiguración La transfiguración del mastodonte Ahí te veo El caso es que sin ser una obra de teatro Tienen muchos conceptos de teatro Claro, porque tú acabas siendo nominado a mejor actor Cosa que ha levantado un poquito de controversia En los fotogramas Entonces, claro que es lo que he votado yo al principio del programa Por eso te digo que no es obra de teatro ¿Y cómo habéis conseguido entrar ahí? Pues porque el público lo ha votado Porque es que yo llamé a decir esto yo no lo puedo recoger porque yo no estoy interpretando un personaje Es muy raro Es un poco extraño Y dice Ya, pero ¿qué te ha votado el público? Porque lo que ha ido a ver lo han visto como mejor actor de teatro Y yo, bueno, sí yo hablo me transfiguro me transformo salgo, entro me pego en mi viaje pero no hay un personaje hay una especie de prolongación de mí mismo defendiendo cada canción como un monólogo Pero digamos que por otro lado también está bien porque es un hecho teatral Y está guinizado Y rompe cosas ¿Por qué? ¿Qué es teatro? Porque ahora viene muy bien en este tiempo decir ¿Por qué metemos en categorías cosas? No, es que esto es un musical es que esto es un drama es una comedia Toma por culo El futuro debería ser donde no sepas muy bien en qué lugar colocarlo Por eso estás pidiendo en tus redes que te voten Estás pidiendo un poco para eso Y tú has hecho muy bien Votadme Votad a Sier porque así va a dar más que hablar Pues sí porque voy a estar de vacaciones y voy a ir a la gala y voy a cortar mis vacaciones será para que me den el premio Y además Solo por joder te voy a gustar Tú tienes un premio Max Y también estuviste nominado a Galamellatino por el mejor videoclip Otro ¿Ves? ¡Ojo! ¡Ay! ¡Ojo! ¡Ay! Hablemos de... Se me olvidaba Tenemos aquí una pecera es una nueva sección del programa que es muy absurda Hay una pecera con temas random que Paula y yo no tengo idea de qué son Por desgracia Entonces de vez en cuando hay una esta suena hay un bote Una vez salió pantano de no sé dónde ¿Y qué hay que hacer? Y hablar del tema Vamos a hablar de ese tema un poco Tienes miedo Que sea interesante por favor Que sea interesante ¡Espejo! Saca tu otro No puede ir más a colación Pero de espejo ya hablamos el otro día ¿Cuántos espejos habéis metido? Pues más hay de espejo Vamos a hablar Espejo con... Con Tutti Frutti Es que no nos puede ir más Pichoncillo de verano Venga Espejo y Tutti Frutti Pero pasa que es que yo me pongo intenso con esta movida Mejor Porque es que justo esto es simplemente perfecto el nuevo show que tenemos que es el mismo disco digamos que en vez de con toda la banda los dos solos Simplemente perfecto Se llama simplemente perfecto el show está basado en el artista como espejo que es lo que somos los artistas Un espejo de la sociedad Mira, mira No El azar El destino Y ha sido Y os juramos que aquí Y ha salido Os juramos que aquí no todas son espejos O sea que hay más cosas Pues el espejo es como que es al fin y al cabo lo que es un artista un espejo de la sociedad Oye, que este no gracia más chula Flipas El vestuario ¿No tenéis una canción que se llame Tutti Frutti? No, lo que pasa que sí es cierto que a colación de Tutti Frutti nosotros tenemos un Tutti Frutti porque nuestros temas pasan de una cosa a otra y bebemos ya hemos dicho antes que es pareja el vasco y el napolitano que saques tú cualquier disco y te voy a ser una inspiración Tutti es italiano Tutti es italiano pues ya está ya está Sí, el vestuario nos lo hace siempre Analoquin Maravilla Sí, el bastón ese que se hincha nosotros lo hemos traído de China Ah, sí Sí Ayer vimos en Gran Vía ¿Te acuerdas? Un mono gigante Un gorila Un señor dentro de un gorila Yo vi un Koala también pero no te lo dije porque lo vi allá Bueno, pues a ver me lo he dicho Bueno, perdonad pero Canal Orange no tiene la 2 de Canal Orange ¿vale? Así que tenemos que hacer nosotros también desde aquí la parte cultural y para eso quién mejor que Elena Pozuelo Hola Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿La quedas? No, no Si te le dan no lo necesito Ya tengo 2 Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Estáis guapísimos Muchas gracias Estáis muy guapos Muchas gracias Muy guapos Tú tampoco estás mal Muchísimas gracias No estaba, pero se agradece Este sitio está muy guapo también Nos encanta decir está mazo guapo está todo guapo Mola mazo Mola mazo Como Camilo Pues hoy voy a hablar de la etimología de guapo Yo es que siempre suelto un poco la chapita de palabras y eso pero bueno Estad conmigo Estad conmigo en este viaje Estamos contigo Elena Estamos contigo Vale, genial Además yo tomo nota Yo te tomo Vale, sí, sí Mañana examen Yo voy a ser la Vale, pues guapo viene del latín vapa que tiene dos significados Significa vino pocho vino estropeado y hombre estropeado moralmente En plan como derivaba en granuja y luego de ahí derivaba guapo ¿Vosotros sois más de hombre estropeado o de vino estropeado? Yo soy de hombre estropeado pero es verdad que cuando acabo me bebo un vino estropeado Yo la mente pocha de mente pocha Al final es que van muy de la mano también Y bueno, no sé sabéis que en muchos países guapo significa valiente ¿Ah, sí? Sí Y valiente viene del latín valentis que significa fuerte sin miedo Y fuerte viene del latín fortis que significa fuerte y valiente O sea, porque es que esto es muy fuerte Y valiente Y guapo Que fuerte y valiente era lo mismo Porque claro los miedos antes eran como más físicos O sea, te daba miedo a una glaciación no que te hicieran ghosting Entonces claro tiene sentido como que vaya a la par Y ¿Cómo era un ghosting en la edad de piedra? ¿No? Que de repente se iba de tu cuerpo No te dejaba más jeroglíficos No, te dejaba más pinturas rupestres Graffiti, ¿no? Que hacían los prehistóricos Graffiti Los que pintaban ahí las paredes Te voy a contar una cosa a propósito de la palabra guapo Por favor En Nápoles Solo en Nápoles no en el resto de Italia El guapo es el camorrista El 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 hombre El más elegante Pero sobre todo es el que controla el barrio Y es una una persona respetada que se le ve como muy valiente como muy Pero viene del español La palabra viene de la dominación española Claro Qué fuerte Enrico Te llevas el aplauso del atado del día Qué guay Pues sabéis que para fuertes los mastodontes Ay, qué bien traído ¿Lo habéis visto? Me gusta el paseo La vuelta está quedado para llegar a un mastodonte No, no, pero es que no era el animal más fuerte en la prehistoria pero la etimología de mastodonte es muy fuerte Es muy fuerte, de verdad Mastodonte le puso el nombre a un anatomista francés que se llama Georges Cubier Ese, ¿no? Ese, mira qué cara Tampoco de ventepocha también, ¿eh? Sí, sí, sí O sea, que tú le ves Tampoco mirar a Virginia Wool Clásico señor del siglo XIX ¿Sabes? Sí, con tuberculose Pues mastodonte viene de mastos que significa mama, pecho y odón que es diente Diente ¿Por qué? Porque aquí el amigo descubrió los molares de los mastodontes que tenían una Mazo Mazo Bueno, pues descubrió los molares Se han juntado Muy bien, muy bien Descubrió Es que está de vacaciones ya Como de eso Pues porque descubrió que los molares tenían unas protuberancias que parecían pechos Vamos a verlo, por favor No sé vosotros Igual soy yo pero yo ahí no veo tetas para nada Igual George está un poquito obsesionado Y veía tetas Son tetas pequeñas como las mías O sea, quiero decir Las que tenéis tetazas No, no, no Así que bueno Son como las muelas Un poco como el cliente del sex shop Que yo acababa de ver las cosas con claridad Así que en realidad Esto es todo para decir que mastodonte en realidad es pezón diente Pezón de diente Pues pezón diente es como ojete calor Tío Podemos hacerlos Pezón diente Y ojete calor Está guay Está mazo guapo Está mazo guapo y valiente Elena Que haríamos sin que Pues muchas gracias porque además hemos aprendido lo tuyo Un poco también de Enrico Cada caso muy interesante la información italiana No se me ocurre mejor manera de No se me ocurren más mierdas En el programa Es que no se me ocurre qué decir ya Vamos a celebrar que así eres esta de vacaciones y nosotros no ¿Por qué no? Es una celebración también para él para nosotros es una putada Y qué gusto me da despedir el programa con una actuación musical porque van a ser fuerte y lento Mastodonte Y vamos a hacer una cosa rara Bueno es un medley ¿No? Hemos decidido porque como hacemos siempre fuerte y lento digo vamos a hacer un medley ¿No? Mezclamos con su forma de andar un poco vamos a improvisarlo y todo A ver qué pasa Y lo que me gusta de esto es que cuando damos paso a una actuación musical en eco así no me puede cortar Bruce Desde que probé de ti Ya no puedo consumir nada que no seas tú No me puedo contener No controlo mi ansiedad De beberlo hasta el final Contra la pared Sobre la hierba Aquí mismo En un barrizal Entre embusco y sal Sé que nos observan Tanto amor Tanto amor Su belleza Te duele Un minuto Todo el mundo La ama Todo el mundo La desea Pero a ella Pero a ella Le da igual Le da igual La gente Memoriza su cara Memoriza su piel Embalsama su recuerdo Su forma de andar Porque esta noche Es tu última noche Con ella Con ella Con ella Con ella Con ella Lloverá Lloverá Sobre ti Quien te curará Todo este frío Todo este frío Lloverá Todo este frío Siempre te resistí A que terminara el verano Quien te curará Todo este frío Todo este frío Todo este frío Todo este frío Lo que te curará Todo este frío Gracias por ver el video.